Estados Unidos. De ahora en adelante, este territorio será conocido como Pitoria. Iba a llamarlo Peterlandia, pero ese bar gay del aeropuerto ya tiene ese nombre. Esta noche, Pitoria. Un nuevo país extranjero que fue fundado esta semana aquí en nuestro patio trasero. Y para tener una gran exclusiva, enviamos a nuestra corresponsal asiática Trisha Takanagua a Pitoria, donde la primera dama, Lois Griffin, ha aceptado darnos un recorrido por su país. Trisha. Gracias, Diane. Bien, señora Griffin, ¿qué se siente ser la mujer detrás de un hombre? Bueno, cuando Pitor dijo que éramos otro país, estuve un poco escéptica, pero pensé, ¡Oigan, puedo ser como Hillary Clinton! Tú sabes, solo que sin miembro. Cuéntanos más acerca de su hermoso país. Bueno, somos un pueblo industrial y limpio, en su mayoría blanco. Mi hijo Chris está a cargo de nuestro programa espacial. Esperamos llegar a la luna muy pronto. ¡Ya, ya casi! Deberían usar monos para esto. Y el pequeño Estuyi es nuestro presidente de la Popo. ¿Popo? ¿Y dónde está el presidente ahora? Está en una misión de buena voluntad en Norteamérica. Ah, ¿qué quieres, señor presidente? Señor presidente. No, Pitor, eso me divierte de una forma que si Loretta me divirtiera de esa forma, yo diría... Oh, sí, qué bien. Esto es diversión. ¿Qué te pasa? Soy un líder nato, como mi tataratío, Ulises S. Griffin. ¡Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo! ¡No, cuando! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¿Qué tal eso, Robert E. Lee? Muy bien, no más esclavos, pero aún no tenemos que leer libros. Hecho. ¡Hanquip, petronimo, soping, cuico! Eso es, Pitorio, para más cerveza a cabeza de sopenco. Aún me debe las otras rondas y la cuesta es de 50 dólares. Soy diplomático extranjero, no pago las copas. ¿Cree que G. Gordon Liddy pagaba sus copas mientras estrangulaba personas con cuerdas de piano por el bien de nuestra nación? Oye, Peter, no puedes beber eso afuera. Terminarás en la cárcel, y no en la que presentan en Cinemax. Diplomático. En la cárcel de hombres. Regresa y paga la cuenta, Peter. No querrás quebrantar la ley. Yo puedo hacer lo que quieras. Miren esto. Oh, Peter, ahora estás volviéndote loco. Oiga, eso es contra la ley. Vendrá conmigo. ¡No puedes! ¡Tocarme! Soy, 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 soy como el malo de Arma Letal 2. Con inmunidad diplomática, así que Hammer, no molestes. Puedo hacer grafito. Victoria Foreman. Y sin caminar bajo la acera, puedo hacer mucho desorden y acusar de sus hermanas. ¡No pueden! ¡Tocarme! ¿En el nombre de él? ¿Qué está haciendo? ¡No pueden! Está haciendo el gusano. ¡Alto! Voy yo, soy terrible. No lo duden. Puedo prendernos y orinarnos. ¿No les gusta? Tomen esto. Ahora juntos bailemos vos. ¡No pueden! Si todos bailan conmigo, ¡tocarme! ¿Qué quieres hacer? Yo soy del presidente. Me gusta el sexo oral. Y aunque seas viciado, si quiero, ocupo tu lugar. Tremendo. He estado en todo el mundo, de Hartford a Bombay. Soy Peter, mi papi, eres periodista, no me puedes conocer. ¡No pueden! ¡No pueden! ¿Hay algún problema allá atrás? Tu acento gracioso es ya un problema. Estoy sentado aquí en la azotea. Soy el presidente de Pitoria. Quiero un mejor asiento. Oh, por supuesto. No podríamos dejar de reconocer a la gran nación de Pitoria. Tome un asiento de adelante. Eso ya está mejor. Y oiga, ¿también quiere un satélite especial que pueda rascarle el trasero con un rayo láser desde el espacio? ¿Tienen uno de esos? Cafetería. Cafetería. Hola, ¿cómo están? ¿Les importa? ¿No te respetan? ¿Qué quieres decir? Uh, no, este es árabe. Se va a migar. Escúchame. Yo solía hacer el asmerreír por aquí hasta que mi país embatió a Cucuay. Ahora tengo un asiento en la tercera fila. Escucha, la única forma de obtener el respeto de todos es buscar algo que quieras y solo tomarlo. Un segundo, si todos te respetan, ¿cómo es que aún sigues comiendo aquí solo? No me baño. Ay, eso es terrible. Tomar lo que quiero, ¿ah? Dos. Buenos días, Joe. Peter, ¿qué estás haciendo en mi piscina? Igual, técnicamente estaría tomando parte de Estados Unidos, así que le estaría declarando la guerra. La nueva provincia de Pitoria. La llamo Ohio. ¿Qué? No puedes venir aquí y anexarte a mi piscina. Ah, no, te acuerdo con el párrafo 7, línea 3, palabra 8 de la Convención de Ginebra, el... Tendrás que aceptarlo, Swanson. Como puede ver, Pitoria ha invadido territorio estadounidense. Claro. Ay, Dios. ¿Cuáles son las opiniones? Bueno, un ataque militar contra una nación pequeña podría causar un conflicto internacional. Cierto, pero este comportamiento no puede ser tolerado. De acuerdo, sugiero que empecemos con sanciones políticas. Muy bien, caballeros. Pitoria invade Estados Unidos. Bueno, creo que el mundo me mostrará un poco más de respeto ahora. Papá, traté de ir a la escuela, pero un sujeto de allá no me dejó. ¿Ah, sí? ¿Él y qué ejército? El ejército norteamericano. El bloqueo. Ay, qué buen ejército. Esta es la escena que podemos ver en la frontera con Pitoria en el día uno de la operación Almeja del Desierto. Buenos días, soy Dayan Simons. Ahora vamos con Tom Tucker en vivo en el sitio del bloqueo. ¿Tom? Dayan, estoy aquí en el frente petoriano donde los Estados Unidos han cortado la electricidad, el agua y el gas a la pequeña república de cuatro habitaciones. La situación es muy tensa y extremadamente peligrosa. Es solo cuestión de tiempo antes de que... No sé, parecen ríos de palomita. Podría ser, pero no lo de pita. Peor, más inesperado. Y ahora los deportes. Por aquí, cariño. Estoy cortando zanahores para la ensalada. Use este casco con farol. ¿Y los niños? Arriba. Pero les cortaron el gas seguramente también, no van a poder pasar. Están haciendo su tarea con velas. Esos sardos norteamericanos metiéndose con mi familia así. Cariño, no podemos bañarnos, ni lavar la ropa, ni hay calefacción. No podemos vivir así por siempre. No es por siempre, Lois. Es solo que... Es solo que... Es solo que... Bueno, ya sabes. Peter, estoy aquí. Ay, cariño. Tal vez quieras ir a la casa de yo y regresarle a su oficina. Olvídalo, somos un país y merecemos todos los derechos y privilegios de todos los demás. Pero tenemos que pensar en el bienestar... Oh, oh, lo va a querer matar, lo va a querer asesinar. ...de nuestros hijos. ¿Tú eres tú? Escúchalo, es mi decisión de tomada. No entregaré un solo centímetro de suelo pitoriano. No es un signo de debilidad comprometerse. Creo que deberías... Ah, Peter, deja de ver mi pecho. Ah, lo siento, Lois. No. Tú ríos. Y regresamos a nuestra mesa redonda de discusión de la crisis pitoriana. ¿Tienes algún comentario, John? Sí, lo que los Estados Unidos están haciéndole a Pitori ahora mismo es criminal. Tonterías. La fuerza es la única cosa que despotas como Peter Griffin entienden. ¿Y por qué no arrojamos una bomba sobre él? ¿Tú qué opinas, Eleonor? Eso es ridículo, en verdad. Es solo un obrero, no un déspota. Estás fuera de contexto. Nuestro bloqueo está convirtiendo a Pitoria en un país del tercer mundo. Y Andy Davis como Alice. Bueno, misiles. Muy bien. ¿Alguien puede decirme si la raíz cuadrada de la hipotenusa está rela... ¿Chris, es una nota? No. Sí, lo es. ¿Quieres leerla al resto de la clase? No. Solo léela, bobo. ¿Qué me...